Con un buen ambiente se llevó a cabo el abanderamiento de la delegación de Mazatlán para la Olimpiada Estatal 2017. El acto estuvo a cargo del alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, quien entregó el Lavaro Patrio a la escolta encabezada por el karateka Jesús Moreno. En los invitados especiales estuvieron presentes la directora del INDEM, Mónica Coppel, el subdirector Paul Luque, Víctor González Olson, Enrique Piña Trehuarta, encargado del Deporte Federado del INDEM. El alcalde de Mazatlán dio un emotivo mensaje a los deportistas para apoyarlos en las competencias que van a tener en los siguientes días. Este fin de semana va a arrancar la Olimpiada en diferentes puntos del estado de Sinaloa. Mazatlán tendrá una representación de 630 deportistas en 22 disciplinas. Estoy fortaleciendo el deporte mazatleco, que realmente los jóvenes, los niños que nos representen sean el motivo de orgullo de portar la camiseta y que se la hayan ganado por todo un gran trabajo de esfuerzo, de sacrificio durante un año. La siguiente fase de la Olimpiada será la etapa regional y posteriormente llegará a la etapa final con la Olimpiada Nacional. Con imágenes y edición de Raúl Conde, reportó para TVP, Ernesto Vásquez.